Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y le cuento que durante el viaje de Gustavo Adolfo, infante a las locaciones en Colombia de la Ruta Blanca, la nueva teleserie de Cadena 3 le pudo hablar con algunos de los protagonistas y escuche todo lo que le contaron. ¿Le suena familiar la Ruta Blanca que empieza en Bogotá? Vime, respetada. Serás muy mi hijo. Pero si te pones en mi contra, te meto un balazo. Queremos hacer parecer una ficción, pienso que es el término, porque sí hay una seria investigación en esta historia. Tenemos que tomar una decisión. Ustedes no son policías, dígame quiénes son, ¿qué me van a hacer? Va a la Ciudad de México, llega a Miami y es el negocio ilícito más importante del mundo. Bueno, la Ruta Blanca es una historia que nos cuenta cómo el narcotráfico se industrializó, cómo llegó a permear otras esferas, cómo llegó a permear la política, pero fundamentalmente cómo se volvió una pirámide. En esta pirámide arrancamos con el campesinado colombiano, donde está la lucha por los sembrados de coca, los cultivos de coca, cómo el ejército ataca a los cultivos, cómo la guerrilla sigue armando campamentos, pero quien sufre es realmente el campesino. Y en esa pirámide entra México. México ya es como el paso para que la droga llegue a los Estados Unidos. Gustavo Adolfo Infante viajó a Colombia, donde se graba parte de la historia de la ruta del narcotráfico, la Ruta Blanca, de la selva colombiana a Bogotá, en donde narrarán la historia de la doble vida de un político chantajeado por el narco. ¿Quién es Esteban Mejía dentro de la Ruta Blanca? Bueno, Esteban, sí, precisamente es un político muy prometedor, joven, con ideas frescas, bastante, como te digo, abanderado, agresivo en su manera de obtener las cosas. Sin embargo, cae un poco en este mundo que lo rodea, que es inevitable, de alguna forma, así lo justifican algunos políticos por acá, que dicen, ah, es que me tocó. Pero, pues, básicamente se lo come este mundo oscuro, ¿no?, que vamos a ver. Este es un personaje homosexual que es pareja y asistente, mano derecha, de Esteban Mejía, el personaje que interpreta a Juan Pablo Gamboa, que no son abiertamente homosexuales. Que más que gay es bisexual y que esa dualidad de pronto es un poco simbólica en todo su proceso. Ellos desde Colombia, en México, Homero, líder de la familia Paz, interpretado por Dagoberto Gómez. Los hijos del personaje, Harold Torres es Ambrosio Paz, Alex Perea es Gustavo Paz, Jorge Adrián Espíndola será José Elías, el más chico. Este lunes tenemos una cita. La Ruta Blanca, estreno 13 de agosto por Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.